¿Qué historias uno cubre en esta ciudad de México? Varias fueron las ocasiones en que policías intentaron retirar a un hombre en condición de calle sobre el bloque central, en el camellón de carriles centrales de Ignacio Zaragoza. Murió junto a Israel un motociclista que no pudo esquivarlo. Este sujeto tenía 40 años de edad y una casita a un costado de las vías del metro de la línea A, a la altura de Perifeco Oriente de Iztapalapa. Policías comentaron que constantemente los automovilistas lo reportaban caminando en carriles centrales. Y aunque varias veces lo retiraron, por su propia seguridad y por la de los demás, siempre volvió a instalarse en la misma zona. Fue al mediodía que intentó cruzar este hombre, pero se cruzó en el trayecto de Israel. Un joven que trabajaba en la empresa Bimbo, conducía su motocicleta para dirigirse a su casa. Israel no lo vio, de repente se le cruzó y lo embistió. Este hombre, y me refiero a la persona en condición de calle, cayeron al suelo Israel en su motocicleta. Este joven después del impacto también cayó en el carril de alta velocidad, por lo que aparentemente otro vehículo no pudo esquivarlos y atropelló a los dos. Los dos murieron al instante. La zona fue acordonada y resguardada. Obviamente se complicó la circulación de manera importante hacia el oriente de la Ciudad de México. Llegaron los peritos y amigos de Israel que le gritaban, ¡Negro, negro, háblame! No puede ser, quedamos de vernos para ir a comer unos tacos. Varios compañeros de Israel que trabajan en la empresa Bimbo llegaron a llorar a este accidente. Pues obviamente iban a trabajar. El hombre, pues también nadie preguntó por él, pero perdió la vida de manera triste y lamentable. Todo por, pues obviamente, esta situación de cruzarse. Queridos amigos, la vida no es como uno quiere. La vida es así a veces de cruel. La vida es difícil y hay que cuidarse. Recuerden que nuestra familia los espera. Este joven iba a trabajar y perdió la vida por un hombre que se cruzó de manera indebida. ¡Qué triste historia! Que en paz descansen. Soy Jorge, del Diablo B. Cerril.